Para este capítulo veremos que Abel queda muy triste al escuchar que Jimena está embarazada de Salvador, pues con esto ya tiene claro que la perdió para siempre. Abel desea que Jimena sea su esposa, pero con esta noticia ya no será posible. Y José María y Salvador siguen teniendo fuertes problemas, pues a José María sigue sin agradarle Jimena y la acusa de todo lo que está pasando, de los malos negocios. Salvador le deja claro a José María que Jimena es una gran mujer y que no merece que la juzgue de esa manera y que él está dispuesto a defenderla como sea. También veremos que Salvador y Tristán tienen una conversación donde Tristán le dice a Salvador que Romina siempre lo buscó para estar con ella y que nunca se sobrepasó con ella como ella lo manifiesta. También veremos que Jimena le dice a Hugo que perdió lo que más quería por sus malos actos y que pagará por todo lo malo que ha hecho, que tarde o temprano lo verá. Y que ya todos saben qué clase de persona es, que ya se le cayó la máscara. Hugo se molesta muchísimo y le dice a Jimena que se las pagará todas. Y también veremos que Peda muy feliz le da al sí a Néstor. Pues desean casarse muy pronto. Néstor le confiesa a Jimena que ella es y será su gran amor. Hasta pronto y no olvides suscribirte y activar la campanita.